Y justamente para hablar sobre este tema, tenemos ya como invitado vía internet a Chester Sayers, él es director del proyecto de calidad de aire de acá de Yerse, en la ciudad de Cuenca. Vamos a dialogar con él sobre la calidad del aire en este momento. ¿Cómo está? Bienvenido, Chester. ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto. Efectivamente, hemos tenido un fenómeno atípico de los últimos días, donde el índice de calidad del aire, especialmente el material particulado de 2.5 micras, se encuentra bastante elevado. No es una cuestión de una alarma como tal, sino más bien una cuestión de protección y de prevención como tal. Bien, lo dijo usted, este material fino que está en el aire genera irritaciones sobre lo que son las mucosas superiores, lo que es ojos, nariz, boca y también afectaciones en los oídos en las personas que son sensibles, ¿no? Perfecto. Es decir que personas que a lo mejor están con una alergia o tienen un problema respiratorio, permanezcan mejor en casa para evitar más afectaciones en su salud. Exactamente. Además de utilizar la mascarilla así, solo por el virus, sino también por esto, ¿no? En ese sentido hay que tener mucho cuidado. Y a las personas en general como tal deben tener mucho cuidado porque sí va a causar irritación, como les digo, entonces tienen que mantenerse la mascarilla puesta. Mantener las ventanas y puestas de la casa cerradas principalmente para que no haya esta concentración, especialmente en la noche, dentro de la casa, ¿no? Chester, ¿cuánto tiempo puede durar este fenómeno acá en la ciudad? A ver, generar un pronóstico de ese tipo es muy, muy complicado, pero se prevé que al menos tres o cuatro días más se va a mantener este tipo de vento, ¿no? Esta es lo que decíamos, se descartó que sea ceniza proveniente del volcán Sangay, sino son micropartículas que vienen justamente desde las costas del Perú hacia la zona del austro del país. Correcto. Aunque es difícil generar, digamos, decir que viene de una sola fuente, porque esto es de múltiples fuentes. Recuerden que nosotros también estamos en un pequeño proceso de sequía en los últimos días, y eso genera también polvo ambiental. Entonces eso, sumado a lo que viene de los vientos del Perú, y sumado al parque automotor de la ciudad, genera que haya mayor cantidad o mayor concentración de material particulado en la ciudad. Pues no se puede hablar de una fuente puntual per se. Perfecto. Hay varias formas de las que pueda presentarse esta nubosidad aquí en la ciudad. Sin embargo, hay un monitoreo constante. ¿Qué pasaría si esto siga aumentando el nivel? Es decir, que se ponga más inseguro, más dañino el tema ambiental aquí en la ciudad. ¿Qué medidas se tendría que tomar ahí? Si, por ejemplo, pasamos a una calidad de muy dañina en el tema de la calidad del aire. Bueno, la principal recomendación que dice la EPA es limitar la exposición al ambiente en lo mayor posible, especialmente en los grupos sencillos. Personas que tengan problemas de alergias, pulmonares, asma, etcétera, deberían realmente evitar salud. Y las actividades normales, por ejemplo, de ir a trabajo y todo, con mascarilla y protección suficiente para poder evitar los problemas con el ambiente, ¿no? Y realmente hacer ejercicio o cualquier esfuerzo que conlleve a una exagerada respiración, evitarlos al máximo. Bueno, seguimos revisando, Chester, la información en la página del IER. Se ha bajado también un punto. En este momento ya estamos en 152. Esperemos que, creo que si llueve, ¿Esto también podría ayudar a que esta capa de nubosidad disminuya aquí en la ciudad? Ese sería el evento ideal. Si nosotros tuvieramos una pequeña lluvia, este fenómeno desaparece por completo e inmediatamente. Hay otras zonas que se han visto afectadas. Entendemos que Loja, también Azogues, Cañar, incluso parte del Oro también se ha visto afectada por esta nubosidad que viene desde diferentes sectores, especialmente, bueno, hablábamos desde el Perú. Correctamente. Esto de aquí no es un fenómeno local, es regional como tal. Abarca partes del norte del Perú, parte de lo que es del sur del Ecuador y va a mantenerse dentro del callejón interandino del Ecuador. Cada punto, cada lugar tendrá mayor incidencia o menor incidencia en función de sus particularidades territoriales. Por ejemplo, Cuenca está dentro de un valle, por ende nosotros vamos a tener un poco más de concentración en ese sentido. Por ejemplo, entonces, si podemos, si estamos viendo este momento en pantalla la página del IERCE, mi querido Chester, para que usted nos vaya explicando un poquito todo lo que se está calificando en tema de calidad de aire. Vemos, dice, OZONO 31. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, estos cuadritos y estos temas? Correcto. Bueno, esto de aquí es un índice como tal que se genera a partir de la información que nos provee la EMOVP. Ellos tienen una estación en un municipio en el cual se mide los contaminantes cada segundo y se reporta a nuestra base de datos. Nosotros estos datos que vienen en un formato crudo que llamamos, por ejemplo, microgramos por metro cúbico, los transformamos utilizando normas internacionales de la EPA para generar un índice como tal. De los cinco contaminantes básicos que se evalúan son el ozono, el dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono, partículas finas de 2.5 micras y el dióxido de azufre. Aquí estamos viendo que en su mayoría todo está normal, excepto el tema de las partículas finas, que este momento, cuando son las 11.35, están en 152. O sea, va disminuyendo. La tarde de ayer estaba en 147, hoy en la mañana 147, y subió, ¿no? Estaba elevado, pero vemos que hay una disminución en el tema de las partículas finas en el ambiente. Chester, ¿qué otra recomendación se podría dar a la ciudadanía? Porque, uno, porque no estén alarmados. Siempre hay que estar con todos los cuidados, pero siempre también conociendo e informándose de fuentes oficiales. Insisto, o sea, no es una cuestión de alarma, sino una cuestión de precaución y precautelar la salud, ¿no? Generar las medidas de protección para evitar que haya una reacción alérgica, digamos, un estar de la garganta, y que eso puede llevar a consideraciones mayores, ¿no? En sí, es un evento normal. Hay que puntualizar que la calidad del aire en Cuenca normalmente es buena, por no decir muy buena. En ese sentido, tenemos un clima privilegiado. Pero hay eventos puntuales como este, o como hubo hace tiempo la erupción de Shanghái, que afectan la calidad del aire. Mantenerse informados con las fuentes oficiales. La página del Yersey, de la Universidad y del MOVP están disponibles para consultas todos los días. Están también las recomendaciones que se pueden seguir para poder precautelar la salud según el tipo de grupo o vulnerabilidad que se tiene. Entonces, les convino a que visiten la página y revisen las recomendaciones que se les pone en la página. Chester, muchísimas gracias por esta información. Estaremos atentos a cualquier cambio y el tema del monitoreo permanente que ustedes lo realizan. La página está ponchada en pantalla para que todos nuestros amigos televidentes puedan ir analizando y revisando la información importante que ustedes generan. Que tenga un excelente día. A ti, muchas gracias. Un abrazo. Bueno, ha sido Chester Seyers, director del proyecto de calidad del aire del Yersey aquí en la ciudad de Cuenca. Con esto nos vamos con Jackie, que tiene más información en Guayaquil. Gracias.